¿Qué encantamiento estoy buscando? Uy, 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 ¿por qué tengo el de buffo? Uy, uy, vamos a terminar esto rápido. ¿Qué? Eso, si me tomo la poti de curarme cosas. Si, si me, si me, si, si, si cura enferme. No, no me puedo curar así, ¿no? Si, me voy a hacer sencillo, ¿verdad? A Talos Bueno, espérate El de aquí es Aquí hay un pavo de estos de Talos, ¿no? Bueno, todavía no hemos entrado en vampirismo Si me doy prisa Y hago lo de los compañeros Todavía hay chance ¿Qué miras? No me das miedo Ya lo sabes No, había una capilla Ya no hace falta ni entrar en el templo, ¿no? Había una capilla aquí directamente ¿Dónde era? ¿Aquí? Tienes un aspecto horrible Espero que no me contáis Dime que sí Bendito seas, Talos No, la otra partida sí que no Porque la otra partida No estaba cerca de transformarme En vampiro Me volví vampiro Algunas personas no creen que yo sea visto Esas se las ven con mi puño Pero tú me caes bien Una vez que eres vampiro Solamente puedes Rehacer el efecto Deshacer el efecto Joder, no sé hablar Con una misión secundaria Con una misión secundaria Que te encuentras En un pueblo perdido En la mano de Dios No esperaba menos de ti Y una vez más No me has decepcionado Busca trabajo Esquior te estaba buscando Hace un rato ¿Qué quiere? No lo sé Solo dijo que tiene que hablar contigo Antes de que hagas nada No me gusta enfadarlo Pero hay un trabajo para ti Si no quieres Estaría muerto Si no fuera por Vigna Me acogió y me ayudó ¿Dónde estás? Hola Aquí estás ¿Querías verme? Así es Parece ser que tu momento ha llegado ¿Qué quieres decir? La semana pasada vino a vernos un erudito Decía que sabía dónde podíamos encontrar Otro fragmento de Budra A mí me parece un necio Tendré el caso de que tenga razón El honor de los compañeros nos exige Que vayamos en su busca ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Será un honor para mí Ir a recuperarlo Hay una delgada línea Entre el respeto y la adulación Sangre nueva Pero me gusta tu actitud Hemos decidido que esta será tu prueba Hazla bien Y formarás parte de los compañeros Farca será tu hermano De escudo en esta empresa Él responderá a todas las preguntas Que tengas Intenta no decepcionarme Y que no lo mate He oído que eres incluso más fuerte De lo que mates Quizá podamos cazar en compañía Guiño 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 Pues no me gustó la sangre No, no me gustó No me gustó Un porculo que flipas Espero que te hayas preparado Eso me han dicho Procura causar buena impresión ¿Qué es el héroe? ¿Por qué? ¿Por qué Xhjord le llama a esto mi prueba? Te vigilo para asegurarme de que te comportas con honor Si eres fuerte y tienes honor Podré llamarte hermano ¿Ulthrath? ¿Qué es eso? Isgramor fue el héroe que originó a los compañeros Ulthrath era su arma Vino de la antigua patria Y mató a todos los elfos Pero no a todos Porque algunos de ellos siguen aquí ¿Quién era ese erudito? Un hombre inteligente vino Y nos habló de un fragmento de hoja Xhjord cree que podrías encontrarlo Y se supone que yo te debo vigilar Te veré en el túmulo del hombre de polvo No te retrases, hermano de escudo Vale, pues a lo mejor me retraso un poco Porque tengo que hacer la clásica Somos hijos del hombre Talos es el auténtico dios de los hombres Te has portado bien contigo Eso ya es algo Claro He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado Para aprender el oficio de mercadería Necesito esto Vamos a ver En estos salones no se tolera No me vayas dejando las huellas Porque ahora Va a ser un momento un poco aburrido ¿Qué haces aquí todavía? El Jarl dijo que recu... Pensaba que te dedicabas a la magia Creo que te interesará esto Todo lo que tenga que ver con curación Me lo voy a llevar ¿Vale? Me lo voy a llevar ¿iphate? ¿Papas, minstancias? ¿Papas, minstancias? ¿Papas, minstancias? ¿Papas? Este es el que yo creo Si Vamos a subir la elocuencia Si no me equivoco esta tienda de aquí no Esta es la tienda Hola En alguna otra ocasión tenemos que tomar Vale No 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 ¿Qué pasa? ¿No quieres trabajar o algo? Las manos fuera Las manos fuera Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz Todo está a la venta ¿Qué tal va el negocio? Es interesante por no decir algo peor Con todo lo que ha sucedido Por una parte es difícil conseguir suministros Ya que muy pocos comerciantes se atreven a viajar por los caminos en estos días Pero por otra parte La escasez de suministros nos ha obligado a elevar los precios Yo te los voy a bajar No te preocupes Y vale hasta el último septim que cuesta ¿Qué le trae un bretón en la escena? No es obvio Pues el fantástico clima y la gente tan hospitalaria Por supuesto Por no hablar del interés especial que siento por los dragones Y por las insignificantes luchas por el poder político Ah, pero sin ninguna duda El aspecto más persuasivo de este yermo helado Es la batería de preguntas superficiales Que me hacen constantemente Ok Se pone súper majo, me encanta Vale, dame la caña Vale, dame la caña Vale, dame la caña Vale, dame esto Vale, dame esto Vale, dame la caña No quiero completar según qué cosas, así que no me molesta vender eso. ¿Vuelve cuando quieras? ¿Vale a volver? Literalmente en un shantyame, dime un segundo. ¿Vale? 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 Perfecto. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. ¿Dentro hay más? ¿Cierra? Vamos a ver... Señor Udeme va a devolver mi dinero. Bueno, de hecho no, señora. ¿Está lloviendo? Es un montón de dinero, tú. No olvides echar un vistazo. 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 El dinero no me preocupa demasiado. No por ahora. Vale. 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 Vamos a ver... No le va a tocar esperar ni nada al pobre, ¿sabes? Yo que me pierdo poco por el mapa. ¡Halo! 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 ¡Halo!